No, hijo de fruta No, hijo de fruta Che que rica que esta No, venalo aca Es como un helado esta huevada Si no tenes hinchas abajo es mi etapa Vos Che loco, los que se han quedado Está más o menos, lo están pasando bien Dani, gente loco Levante la mano ahora los hinchos de Chicago Ahora los hinchos de la perra Nada viste nada Jajaja Eh También, loco Che, boludo Me dicen que no tengo que hacer chistes Que para los chistes estamos, boludo Que me tengo que dar a la boca, listo Como humorista Los hinchos ¿No? ¿El chiste de qué? De gallego De gallego Eh... Adelante Adelante No se vaya Que ahora viene lo mejor Decía No, les estaba contando que había una pareja de gallego que llevaban 25 años de casado 25 años de casado, imagina La mujer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como dicen los porteños dicen en su mercado Oye Vamos a ver Oye José 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 Que 25 años Y nunca te has bajado Oye Mujer Pasamos a la habitación A ver Pasamos a la habitación Y dice Te repito José Nunca te has bajado Bueno mujer Si nunca me la has perdido Apaga la luz Se va a pasar a vivir Lo mejor le dice José José ¿Qué te ocurre ahora mujer? Dice Sácate las gafas Que me haces grande Se saca las gafas Lo deja de la mesa en uno Pasan 3 minutos Dice José José ¿Qué te ocurre ahora mujer? Ponte al lado Que están chupando la alfombra Gracias, buenas noches Seguimos con Un hermano Un hermano, eh БRegal Y tu eres la verdad Y tu eres la verdad Tu hombre Es una religión Y que eres la humana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!